Empezamos con el candidato Iván Agudelo del Partido Liberal, de 1 a 10. Mi número en el tarjetón, el 5. El 5. ¿Apoyaría una reforma para acabar con el ESMAD o para darles cárcel a quienes destruyen los bienes públicos? ¿Cuál de las dos reformas usted apoyaría? ¿Apoyaría una posición donde el ESMAD habrá que plantearle una reforma, no acabarlo? Yo creo que sí es importante como tal no acabarlo. Y frente a darle la cárcel a los que destruyen los bienes, yo he planteado con la moción de censura al ministro de Defensa que se equivocaba el ministro cuando en un momento dado dijo que todos los jóvenes que salían a caminar eran vándalos y bandidos. Yo creo que no todos, pero sí tenemos que tener un rigor en la aplicación de la norma y de la ley, de la justicia, no podemos ceder frente a esto. O sea, ni lo uno de que todos salen a caminar y son vándalos o bandidos y tampoco lo otro. Y frente al ESMAD es una posición más intermedia, abrir un debate que es importante, pero acabarlo no.